Hola, buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Este, pues, bien. Me da gusto, mi amor. ¿En qué te puedo servir? Sí, bueno, pues, para empezar, buenas tardes. Gracias por haber aceptado y, bueno, el hablar con usted y me dio mucho gusto conocerlo. Es la primera vez que entro a las prácticas y la verdad, me llama la atención mucho todo lo que usted dice y hoy mismo que voy a hablar con usted sobre algo. Te alejaste del micrófono, ¿no? Trata de mantener tu micrófono cerquita para que te escuche. Ok, ¿yo me escucha? Ya, gracias. Ok, este, la verdad me gustaría hablar con usted sobre algún tema. Ok. ¿Cuál es tu pregunta? Cuéntame. Bueno, es que, ¿cómo se puede superar una violación después de cuatro años? Ok. Bueno, lo que sucede es que yo fui, bueno, yo sufrí de una violación cuando tenía 16 años. Ok. Estuve como un año sin decir nada, me mantuve callada porque a mí me amenazaron que iban a matar a mi familia y a mi esposa, a mi mamá, a mis abuelitos y a mis hermanos. Pero era alguien, perdón que te interrumpa, ¿era alguien cercano a la familia? No, en realidad nunca supe quién era, pero en ese momento me espanté muy feo porque me empezó a decir todo sobre mi mamá, todo lo que hacía mi familia más que nada y todo. Y pues la verdad pues sí me espanté y me mantuve callada, pero después del año a mi madrina le mandaron unas fotos creyendo que era mi mamá, porque tenemos el mismo apellido, y este, donde yo estaba totalmente desnuda y, bueno, muy lastimada. Entonces mi madrina a mí me marcó y me dijo que qué estaba pasando, que yo no le dije nada y pues en eso me dijo todo lo que le habían enviado a ella y pues la verdad pues en ese momento pues tuve que hablar, entonces en cuanto mi mamá se enteró de eso, nos fuimos de donde estábamos, pero después de cuatro años esa persona me volvió a buscar y pues estaba conociendo un amigo, venía a mi casa y todo, la verdad no sé cómo supo que ese chavo venía a verme y le empezó a mandar las fotos que le había mandado a mi madrina, se las volvió a mandar a él y lo estaba amenazando que si él no se alejaba de mí, le podía pasar algo a él, entonces pues la verdad desde ahí otra vez es como que todo lo que había pasado lo volví a recordar y sufro de depresión, estoy en tratamiento psiquiátrico, pero lamentablemente ahorita con la pandemia ya no he podido ir al hospital y todo eso. Oye mi cielo, ¿y esta persona entonces no la has denunciado? Este, esta vez, bueno esta vez cuando se surgieron otras amenazas, tratamos de denunciar pero que cree que no nos hacían caso, este, estuvimos siguiendo a, bueno estuve con mi mamá a ver, este, a la delegación, estuvimos y llevábamos las pruebas de los, o sea los mensajes de las amenazas y todo, Ok, te voy a decir una cosa, a que, te voy a decir una cosa que es bien importante, las fotos que él manda se conoce como distribución de pornografía infantil, entonces lo pueden agarrar desde ahí. Y es, ajá, es, bueno en sí, este, nos ayudamos con un abogado para ver qué podríamos hacer, pero en la delegación nos decían que no eran pruebas suficientes, que porque según, solamente era, ¿eres de México? Como con unas amenazas por internet. ¿Tú eres de México? Sí. Hay algo que se llama el Instituto de la Mujer. Ajá. Es mejor que vayas al Instituto de la Mujer y ahí hay gente especializada en estos temas y la denuncia, yo la pondría también desde la parte de la policía cibernética, porque esto que está haciendo es distribución de pornografía infantil y es un delito gravísimo. Ah, ok. O sea, y además, además otra cosa que me encantaría, que te juntes con una, una, eh, colectivo feminista, están las brujas del mar, hay varias, varios colectivos fuertes y que destrocen este pedazo de animal en redes sociales. Este, sí, también el, bueno, el chavo que venía a verme también se alejó por lo mismo de que esta persona publicó en Facebook que según él era un violador y que había violado a su prima y que daba 10 mil pesos a quien se lo entregara linchado al chavo y es cuando él dijo, pues se espantó, ¿no? Y se alejó de mí y le digo, mamá, pues quién sabía, ¿no? Y es lo que a mí me da miedo y entonces él le mandó, o sea, yo en cuanto me empezó a mandar mensajes a mí, yo se los enseñé a mi mamá, le dije, es que mire, y mi mamá empezó a hablar con él diciendo que qué tanto quería conmigo. Entonces, él le dijo que si no quería ver a mi familia muerta, no la quería ver a ella muerta, que me entregara a mí, que con todo eso se acababa. Entonces, pues es cuando reaccionamos y dijimos, es que esto ya no, pues solamente no había la cierta, ¿no? Entonces, este, fue cuando acudimos a meter la demanda, pero no nos hicieron caso. ¿Sabes qué pasa? Que en México todavía las personas encargadas del Ministerio Público y eso no están bien, no están bien entrenados, porque no tengo otra palabra para decirlo, pero está el Instituto de la Mujer al que necesito que te acerques, al que necesito que vayas, que denuncies ante la policía cibernética, por favor, tienes que hacerlo, y júntate con un colectivo feminista, diles el nombre de la persona, lo que ha hecho, y te lo juro, vas a tener el apoyo de muchas, muchas mujeres para hacerlo mierda, que es donde merece estar, muerto merece estar. Y es la única manera como vas a poder salir adelante tú, mi amor, porque lo que te está faltando es justicia. Bueno, muchos, a los que les, bueno, no muchos, a los que les he contado, muchos de los que se han enterado de lo que me han dicho, muchos me dijeron, es que tú ya es para que ya lo hayas superado. Pero lamentablemente yo no tuve una vida así muy bonita, que digamos. No, 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 a ver, espera, 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 pausa, pausa, pausa. Muchos de los que te dijeron eso son unos imbéciles sin cerebro. O sea, esta cosa que está aquí arriba no existe. Tienen a una neurona ahí lanzando chispitas nada más. Es una pendejada. Las violaciones realmente nunca se superan. Vas a aprender a vivir con el dolor, vas a aprender a vivir con muchas cosas, pero superarlo, eso es una estupidez. No, no puede. No, qué idiote es, o sea, gente idiota sin cerebro te está diciendo eso. No, amor, no, no, no. Y yo jamás le diría a una persona, lo vas a superar. No, vas a aprender a vivir con el dolor, sí. Pero lo que hoy necesitas hacer es clamar justicia. No puedes vivir con miedo de que cualquier momento te pase algo. Sí, en sí, cuando salgo así, dijéramos al mercado, yo no salgo sola, la verdad, por el miedo de que me vaya pasando, no sé, saliendo de mi casa o en la esquina. La verdad, yo siempre salgo con mi mamá y parezco niña chiquita. La agarro de la mano y la agarro fuerte y le digo, no me suelte. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo. No, eres una niña chiquita, mi amor, eres una mujer con miedo. Y eso, y eso de verdad es, es odio, odio que pase eso. Y me hierve la sangre que este país todavía tenga gente idiota que diga, no se puede hacer nada. Así, pinche imbécil, regrésate a la primaria, cabrón. En sí hubo uno que nos pidió dinero. Dice, pues déme dinero y claro que de un, o sea, metemos la demanda y todo se va a acabar. ¿De dónde saco el dinero? Si no tengo dinero, ¿cómo quieren que lo hagan, no? Y es donde le dije a mi mamá, ¿saben qué? Mejor ya hay que dejarlo así porque nadie nos hacía caso. No, pero sí, amor, sí hay lugares que te escuchan y los colectivos feministas te van a escuchar y te van a apoyar. Pero tienes que ir, te tienes que acercar, tienes que mostrar las evidencias. Y entonces sí, vamos a destrozarlo en redes sociales. Vamos a exigir justicia. ¿Vale? Vamos a exigir justicia. Sí, es lo que yo le digo, mamá, que sí me gustaría justicia porque la verdad… Ahí está. Esos cuatro años no han sido lo mejor para mí, me tuve que apartar de muchas cosas, tuve que dejar mi escuela, totalmente perdí muchas cosas, ¿no? Es donde le digo a mi mamá que sí me gustaría que esté tranquila, más que nada sabiendo que él ya está tras las rejas o no sé, ¿no? Sabiendo que él ya no me va a causar más daño. Es donde yo le digo a mi mamá que… Y la verdad ya quiero que todo esto se acabe. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto y te agradezco el hecho de que hayas aquí liberado toda esta información. Mi amor, lo único que te puedo orientar es eso. O sea, hasta que no tengas justicia, no se te va a quitar esta sensación que tienes hoy. Entonces, Instituto de la Mujer, colectivos feministas. Ok. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, mi amor. Gracias por confiar en nosotros. Ay, Dios mío. Luego dicen que no se debe de hacer justicia por la propia mano. Y luego dicen, ay, es que las mujeres y que… Ay, me doy un coraje. Pero bueno. Para eso sirven las redes sociales. Para denunciar este pedazo de animal. Y no estás sola, mi amor. De verdad, no estás sola. Bueno. Sí. Gracias por ver el video. Gracias.